No es cierto, no, no es cierto lo que estás diciendo. Por fortuna, el gobierno manejó bien y no hubo ningún alto funcionario secuestrado. Un ataque a la población civil es claramente un incumplimiento a las condiciones de la paz total. ¿Se canjeó el ministro del Interior por policías secuestrados en Caquetá? Era una campaña de apoyo al gobierno y terminó siendo utilizada por la oposición como un elemento perturbador, digamos, como si no hubiese libertad y orden en Colombia. En fin, a la gran mayoría del Congreso no le gustan las listas cerradas, no le gusta la financiación pública, les gusta la financiación más privada. Entregar una lista cerrada, un bolígrafo de una familia, de una persona, de un líder, que hoy tiene capturado el partido y termina metiendo solo los amigos. Le tienen temor a perder el control, le tienen temor a la democracia interna. Si uno les propone arreglemos eso, tampoco lo aceptan. Y de la explantación nos vamos al tema de Caquetá. El presidente ha querido ponerle punto final a esa discusión. El presidente ha dicho, yo soy el único responsable de las acciones en Caquetá. La justicia penal militar ha querido escuchar y ha ordenado la conducción y detención del comandante de la policía por el supuesto delito de omisión de esos 70 policías que fueron secuestrados. Luego vino el debate si era retención, si era ser comunitario, si era secuestro. Pero cuando creíamos que ya habíamos avanzado en el tema, porque al final ese calificativo le corresponde a un juez de la República, a una autoridad de la Fiscalía, pues aparece el director de la policía y dice, no, 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 es que el ministro no tuvo camino distinto porque él también estaba secuestrado. Y el ministro dijo, yo nunca estuve secuestrado. Yo me movía, yo hacía lo que yo, yo estuve allá pues ayudando, pero yo nunca estuve secuestrado. Pero repito, no lo dice cualquier enemigo político del gobierno, del ministro. Lo dice el director de la policía. Señor ministro Alfonso Prada, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio, con mucho gusto. Muchas gracias, Guayabá. Ay, ministro, además de lo que ha significado este dolor de cabeza, ahora nos metemos en las diferencias de las interpretaciones de lo que allí pasó. ¿Cómo hacemos para asegurar que esto no se repita, pero avanzar, ministro? Pero, Julio, déjeme decirle que la verdad es que no hay mucha diferencia entre lo que dice el director de la policía, el general Sanabria, y lo que yo confirmo. Porque si se escucha con atención, yo de hecho hablé ayer con él después de sus declaraciones, y coincidimos plenamente en que él hace dos declaraciones concretas. La primera, que para él, lo que él observó, y nosotros no estuvimos en esa escena ya cuando estaban humillando a los policías, cuando había un cerco de campesinos que los tenía ahí sometidos, él dice, mire, yo lo que observo mediáticamente en los videos y todas esas cosas es un secuestro, los tenían secuestrados. Y es posible que haya un cerco humanitario que protege la vida de los 78, que es a lo que yo me refería en su oportunidad, pero eso no quita la idea de que pueda haber o no pueda haber un secuestro. Y el director de la policía dice, en mi impresión lo hay. Y cuando le preguntan por la situación de los ministros, dice, por fortuna el gobierno manejó bien y no hubo ningún alto funcionario secuestrado, lo dice claramente. Yo he dicho reiteradamente, Julio, que, y usted lo acaba de señalar, que si hubo un secuestro, como hubo claramente muertos o asesinatos, quien determina las responsabilidades y la calificación de las conductas es la Fiscalía General de la Nación. Yo confirmo que es cierto que hubo un protocolo, un documento de protocolo de entrega de los policías que me lo hicieron a mí con la ministra de Minas, que estaba a mi lado, con el ministro de Defensa, que estaba a mi lado. Y en ese protocolo dice, aquí no hubo un secuestro, les estamos entregando voluntariamente los policías. Yo le digo, quite esa palabra de secuestro, porque eso no me corresponde calificarlo a mí. Y ellos dicen, no, la palabra se queda al eje. Pues déjela ahí, pero esas palabras inánit totalmente porque habrá una autoridad que lo califique. De tal manera que es cierta la versión de él cuando ocurren los hechos. Ahora, para terminar, Julio, el presidente da la orden de que nos traslademos a dialogar. Segundo, da la orden de que solamente entramos a dialogar si entregan a los 78 policías y los entregan en buen estado. Yo, cuando voy a irme para los pozos, hago una rueda de prensa en el aeropuerto y digo, voy para los pozos, pero no entro a dialogar si no entregan a los policías. Es decir, fue una exigencia que fue cumplida y cuando entregan a los policías, yo entro. El general dice, ahí hay un canque. Nosotros lo que decimos, ahí hay una condición ineludible necesaria para que pudiéramos entrar a dialogar. La verdad es que salen los policías y nosotros entramos a dialogar. Esa es una versión sencilla y coincide plenamente con lo que dice el general Sanabria. No pasa nada más. Señor ministro, para que esto no se repita, pues hay que identificar el origen del problema. Esto es inaceptable. Así no nos pongamos de acuerdo con las palabras, la retención, el secuestro, el cerco, o ahora el relato, que es la nueva palabra que estamos usando. Pero lo que hay que ir es al origen y esto no se puede repetir. No podemos estar en manos en el Bajo Cauca antioqueño de la pelea por la minería ilegal con unas bandas que no quisieron aceptar una generosa propuesta de un cese al fuego del gobierno y la posibilidad de que puedan la fuerza pública desplazarse por todo el país. En el caso del Caquetá, ¿cómo hacemos para que eso no se repita? Pero Julio, usted pone un ejemplo perfecto, digamos, para comparar y mirar cómo es la política del gobierno en el tema. Que es el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño, Caucasia. Nosotros nos desplazamos efectivamente hace 15 días aproximadamente a dialogar con unos líderes sociales mineros, pequeños mineros, que argumentan que tienen muchas dificultades por la política del gobierno en torno a la explotación y a la liquidación de las grandes dragas que está utilizando la mafia. Dicen que son ellos afectados directamente. Les decimos, mire, no hay ninguna posibilidad de dialogar sobre la ilegalidad de las dragas que están beneficiando a la mafia y a las organizaciones criminales en el territorio. Sobre ese tema no dialogamos. Si ese es el tema, no dialogamos. Y lo pusieron como una raya. Hay que dialogar sobre la no destrucción de dragas. Nos levantamos y la fuerza pública actúa. El presidente incluso levantó el cese al fuego contra una de las organizaciones criminales, el Clan del Golfo, que se autodenomina las Autodescensos Gaitanistas, y ordenó copar el territorio. Ese es el mensaje. Lo mismo pasó en el Caquetá. Si no entregan los policías y estamos en una protesta pacífica, nosotros no entramos a dialogar. Y no dialogaremos en medio de la violencia ni los ataques a la fuerza pública y no reconocemos un cese al fuego o en la medida en que no respeten precisamente a nuestra fuerza pública. Un disparo contra la fuerza pública es romper el cese al fuego. Un ataque a la población civil es claramente un incumplimiento a las condiciones de la paz total. De tal manera que en julio hay claridad, estamos actuando, hay orden de copar el territorio y no dialogar bajo ningún tipo de presión. Ministro, pero volviendo al general Sanabria, hay un aspecto de su intervención que sí me parece que es confrontacional porque él advierte que usted con mucho valor y él lo pondera, se canjeó por los policías y por eso el periódico El Nuevo Siglo hoy pregunta, ¿se canjeó el ministro del Interior por policías secuestrados en Caquetá? Pues yo entiendo que usted dice que no, pero es evidente que hay una contradicción entre su respuesta y la afirmación del director de la policía. Doctor Alberto, mucho gusto y gracias por la pregunta. Lo que ocurre exactamente en la escena es efectivamente que yo llego al territorio acompañado de los mandos militares y del ministro de defensa y ponemos como condición por orden presidencial si no entregan a los policías nosotros no entramos. Cuando los entregan yo entro. La visión del general es, mire, ahí nos entregaron y el gobierno entró. Ahí hay como un canje. Yo lo que le digo al general pues es un tema semántico, pero ahí lo que hubo fue el cumplimiento de una condición y una exigencia que tuvimos nosotros para entrar. No fue nada diferente. Señor ministro, a propósito de este tema de seguridad en los últimos días los gobernadores pues sentaron su voz de protesta y en sus redes sociales publicaron una imagen que fue en el escudo de Colombia y el numeral libertad y orden y varios gobernadores nos han contactado señalando que después de ese hecho que sucedió en los últimos días usted canceló una reunión con ellos y no ha querido recibirlos. ¿Eso es verdad? Yo hablo con ellos todo el tiempo. De hecho, ayer hablé con el gobernador del Meta, hablé con el gobernador del Quindío, hablo con el gobernador de Nariño, yo hablo todo el tiempo con ellos. No, no es verdad. Un poco le confirmo quien invita a la comida al final son ellos. Yo les dije, hombre, ¿por qué no nos reunimos el jueves? ¿Por qué cancelamos la reunión? Pero no es un acto descortés ni nada parecido ni respuesta a ello. Es porque la agenda del Congreso en plan de desarrollo y todo lo que, digamos, los temas que se desarrollaban el día de ayer, uno sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina la sesión. Yo, de hecho, he salido todos estos días, incluido el fin de semana de actividades casi a la medianoche. De tal manera que procuro no hacer compromisos que pueda dejarme y no cumplir, pero vamos a hacer una comida con ellos. De hecho, el día anterior a este tema de libertad y orden estuvimos con el presidente y con ellos en la Tebaida, en el Quindío, y expresaban incluso antes de sacar esto de libertad y orden, yo hice una rueda de prensa con ellos, con los gobernadores, con el registrador, porque estábamos mirando precisamente temas de orden público regionales que no afectaban las elecciones y hubo una respuesta supremamente positiva a los gobernadores. Ellos lo que me dicen es que es una campaña, era una campaña de apoyo al gobierno y terminó siendo utilizada por la oposición como un elemento perturbador, digamos, como si no hubiese libertad y orden en Colombia, pero ellos tuvieron mucha generosidad en expresar que no estaban metidos en una campaña política y yo no le pongo misterio a eso porque si no nos enredamos. Ministro, pero lo que está enredado y mucho es el tema de la paz total y yo creo que desde el comienzo habían unas advertencias que el gobierno no miró cuando se les decía que esos ceses bilateral sin mecanismo de verificación eran muy complicados y ese problema se está extendiendo por muchas regiones del país y por estar metidos en algo que uno piensa está muy bien intencionado y que es el anhelo de todos de la paz total, se está desbaratando todo, incluso los acuerdos que ya se consiguieron como el de la paz con las FARC. Lo último es lo que ha dicho Rodrigo Londoño señalando que él se sentía más seguro y las FARC se sentían más seguras con Duque que con el gobierno Petro ¿no les toca a ustedes hacer una calibración nueva y reconocer que como se planteó este tema de la paz total va mal y que hay que replantearlo? Yo creo que como en todo digamos en el gobierno hay que siempre estar haciendo evaluación yo considero que tiene usted la razón en la medida en que cada cosa hay que irle evaluando hay que irla ajustando esta es una apuesta supremamente compleja de un tamaño realmente de perspectiva fuerte apuntar a la paz total simultáneamente con grupos que tienen origen político y con organizaciones criminales que se mueven en la economía ilegal es algo inédito prácticamente en el mundo no tiene antecedentes en Colombia que podamos referir como una experiencia que nos permita aprender de ella y todos los días se construye no ha salido bien lo del clan del golfo no ha salido bien lo de la segunda marca Italia creo que se ha avanzado mucho la suspensión de órdenes de captura solicitadas por el gobierno y aceptadas por la fiscalía después de un tire y afloje en relación con las disidencias de la FARC con el Estado Mayor Central las 19 suspensiones habilitan la posibilidad de avanzar en concretar esos protocolos de cese al fuego avanzar en la en la vía de proteger la vida e instalar las mesas de diálogo en un segundo gran frente de diálogo el primero es el del ELN y yo creo que ahí se va avanzando Félix no es fácil lo reconozco hay cosas que no salen bien también lo reconozco pero estamos haciendo un esfuerzo y Danilo que es el responsable de todos estos temas trabaja sin descansar para que pues se enrute cada una de estas cosas evaluando y corriendo ministro vámonos ahora otro tema álgido que por supuesto lo ocupa usted porque usted lideraba todos estos debates en el Congreso la reforma política finalmente se une qué pecados se cometieron definitivamente para que se hundiera porque unos hablaban de micos luego de oragutanes luego de ventarrón qué errores cometió el gobierno porque no aceptó esto antes ministro yo hablé ayer en extenso en el Congreso además creo que me excedí un poco en el tiempo dando mi impresión sobre lo que ha pasado yo no creo totalmente diferente como dice Julio y como dice el presidente Petro totalmente diferente al relato digamos que se ha construido alrededor de la reforma que unos micos lo vieron yo no creo que ningún mico todos los micos o como le quieran llamar las proposiciones las vinculaciones de nuevas figuras en las ponencias que uno no comparte simplemente las combate y busca las mayorías y las hunde así que para mí lo dije con mucha claridad ayer no es un problema de la ponencia no es un problema de artículos que no me gustan a mí no le gustan al presidente Petro no le gustan a unos congresistas eso no es lo que hunde la reforma uno nosotros lo que hicimos fue retirarla el día de ayer con un apoyo digamos unánime de la comisión unos lo interpretan como el hundimiento de la reforma otros como un retiro para hacer un acuerdo que fue lo que les propuse y avalaron pero en el fondo en el fondo yo sí no creo que haya voluntad ni condiciones para avanzar una reforma de fondo que elimine la competencia en listas abiertas que vaya hacia la paridad de género que garantice que el próximo congreso la mitad sean mujeres eso no le gusta a la gran mayoría del congreso no le gustan las listas cerradas no le gusta la financiación pública les gusta la financiación más privada de tal manera que yo creo que no estamos preparados todavía por una reforma nosotros nos inspiramos en el punto dos del acuerdo de la Habana en el resultado de la comisión que se crea en los acuerdos de la Habana para como un compromiso de estado para avanzar en la profundización de la democracia y mejorar el sistema electoral de representación que hay en Colombia acogimos esos criterios los presentamos este no este es un proyecto muy parecido a uno que presentó también el gobierno del presidente Santos con siendo ministro Juan Fernando Cristo y ayer que estuve en un evento de Juan Fernando Cristo hablábamos del tema digo a mí se me hundió la reforma en el sexto debate a ti se te hunde en el quinto y no pasa de ahí porque ya está muy cerca de ser aprobada y es cuando salen los intereses de verdad los partidos no tienen democratización interna y les da mucho susto entregar una lista cerrada un bolígrafo de una familia de una persona de un líder que hoy tiene capturado el partido y termina metiendo solo los amigos dicen mientras no haya una democratización interna nosotros no vamos a renunciar a que somos los dueños entre comillas de los votos somos los que tenemos el apoyo popular y no le vamos a entregar el poder a un bolígrafo ¿qué significa eso? que si cerramos las listas necesariamente hay que democratizar los partidos para que no sean reemplazados por el bolígrafo y retrocedamos en la política décadas enteras le tienen temor a perder el control le tienen temor a la democracia interna le tienen temor al control y a la financiación pública y eso hace que en estos momentos cuando ya la reforma avanza se atraviese todo el mundo se unan sirios y troyanos la oposición y coalición de gobierno porque ahí hay unos intereses electorales en que coinciden la oposición y muchos congresistas de gobierno el debate es mucho más de fondo por eso les dije mire el problema no es de un mico dos micos de una propuesta de si van y vuelven a un ministerio eso se puede arreglar de hecho yo no estoy de acuerdo con eso pues arreglémoslo pero el problema no es ese si uno les propone arreglemos eso tampoco lo aceptan el tema de fondo y por eso convocamos un acuerdo de partidos de sociedad con ustedes los medios ¿por qué no nos sentamos de cara al país y definimos hasta dónde somos capaces de llegar y avanzamos hacer una reforma política es casi imposible para cada gobierno y eso lo hemos verificado ahora nosotros con el trámite de esto ministro es que la sensación que queda es que ustedes están lavando las manos con el tema de la reforma política y no están asumiendo ninguna responsabilidad porque es que esto se habló en la legislatura pasada y se hizo énfasis en justamente esos micos porque usted nos habla de listas cerradas pero las listas cerradas no iban a garantizar la paridad ya que no tenía condicionamiento de género y básicamente estaban tratando de que se reeligiera al congreso que está actualmente más los otros micos y usted nos dice se une la oposición se unen los que no quieren que haya cambio pero pues yo no creo que Humberto de la Calle no quiera un cambio y no quiera la democracia o de pronto Caterin Miranda entonces ministro yo sí creo que les está faltando un poco de reflexión no puede ser que el gobierno ahora diga que la reforma no se cayó por los micos y que son personas que se oponen al cambio ministro de verdad no hay no es cierto no es cierto lo que estás diciendo cuando mencionas que la lista cerrada no va con paridad de género eso no corresponde la verdad la lista cerrada que propusimos es una lista cremallera es decir que va primero una mujer segundo un hombre tercero una mujer siguiente un hombre cuando se vote por la lista si esa lista saca 10 curules las 5 5 de ellas van a ser mujeres y 5 van a ser hombres son cremallera y cerrada por eso partes de un supuesto que no es correcto no la propuesta es contundente va con paridad cuál es el mico que yo mismo en la plenaria de la cámara a última hora dije voy a defender aquí hundirlo que era como no hay democratización de los partidos conservemos el orden anterior y eso si rompía totalmente rompía totalmente la estructura de la lista cerrada con paridad yo solicité hundir ese artículo de hecho lo hundimos en comisión de cámara y en plenaria de cámara lo hundimos con mi participación y mi intervención expresa de tal manera que aquí nadie se lava las manos ahí lo vuelven a meter en la ponencia y yo estaba listo para ir nuevamente como gobierno fuerte a hundirlo para no resquebrajar la lista cerrada de tal manera que aquí no hay lavada de manos aquí hay una coherencia que está en cada intervención en el congreso y vuelvo a la tesis este no es un problema ese artículo lo habíamos podido hundir sin ningún problema entonces ¿por qué se arma una mayoría en contra? pone usted ejemplo a Humberto de la Calle yo revisé la intervención de Humberto de la Calle ayer coincidimos plenamente en que en el fondo de esto se requiere un acuerdo porque no va a ser fácil reformar el sistema electoral que le conviene a quienes lo hacen es que el congreso es elegido con este sistema y si le va bien no lo quiere cambiar así de sencillo y lo dije ayer en el congreso hombre miremoslo con tranquilidad hagamos un acuerdo y Humberto de la Calle estuvo plenamente de acuerdo en eso sí ministro usted menciona nuevamente el tema del relato y habla de que fue un retiro pero pues a las cosas hay que llamarlas por su nombre y esta fue una derrota con cada letra lo acaba de reconocer el presidente del congreso Roy Barreras quien lo llama un autogol y más allá de la reforma ministro este es un hecho político esta estrategia armaron partidos que hacen parte de la coalición de gobierno ahí estaban los liberales los conservadores alianza verde estuvieron ahí tenían los votos y la iban a hundir no será más bien que estamos presenciando el inicio del fin de la luna de miel entre el gobierno y el congreso de la república eso terminó hace rato yo creo que la luna de miel normalmente dura muy poco cada proyecto hay que armar una mayoría hay que armar unos argumentos siempre lo he dicho las coaliciones son supremamente leves son difíciles de mantener y a cada proyecto hay que explicarle yo llevo meses reuniéndome con las bancadas con los partidos con los congresistas explicando la reforma a la salud la reforma laboral la reforma a las pensiones hablando de estas reformas constitucionales y en cada reunión hay rifirrafe hay argumentos a favor hay argumentos en contra no es que presentemos una reforma a la salud y al otro día se aprueba llevamos meses trabajando ayer trabajaron todo el día los voceros algunos de los partidos algunos de los ponentes la ministra de salud hoy van a seguir trabajando el lunes vamos a convocar una gran cumbre para ello toca construir mucho esto no es que uno lleve un proyecto y ya la coalición actúa y aplasta con mayoría no ayer en el debate del plan de desarrollo duramos meses también en la construcción y en el debate del plan de desarrollo y logramos mayorías para la gran la gran mayoría de los artículos pero también tuvimos adversidad en algunos en algunos de ellos de la manera que esto no es digamos una disciplina de ojos cerrado aquí hay que construir democráticamente entender la dinámica de las mayorías entender las diferencias de los partidos y ser capaz de construir en medio de esas diferencias unas veces lo lograremos otras veces no eso digamos es normal Ministro le cambio de tema porque la situación en Buenaventura preocupa ya son más de 30 horas de bloqueo en la vía por parte de las comunidades que reclaman atención humanitaria por el recrudecimiento de la violencia si bien los diálogos con la viceministra parecen avanzar pero la comunidad ha sido muy clara si no hay un acuerdo mantendrán el bloqueo ¿tiene usted planeado visitar el territorio? Creo que estamos en minutos de celebrar acuerdos yo no quiero opinar para no perturbar la mesa estuve en contacto con ellos hasta las 3 de la mañana que estuvieron reunidos ya están en este momento reinstalándola hablé hace unos minutos con la viceministra pidieron que yo enviara un mensaje en relación con algunos de los temas lo estamos preparando en este momento si me están escuchando estoy en este momento con el equipo jurídico del ministerio y del diálogo social trabajando en el mensaje y espero que en el transcurso de la mañana podamos superar por lo menos o iniciar en forma la superación de este conflicto que se presenta allá en Buenaventura Ministro lo devuelvo al Congreso Plan Nacional de Desarrollo ayer se dieron pues esta primera aprobación en esas comisiones económicas tombaron varias herramientas que tenía el presidente Gustavo Petro pero también hubo un punto específico con el Fondo para el Ministerio de la Igualdad el Fondo para la Igualdad allí que va a pasar sigue en firme este ministerio como van a ser para todos los recursos de este ministerio de la Igualdad tan importante para este gobierno si es que digamos para ejecutar el presupuesto hay diferentes instrumentos con que se cuentan los fondos son una posibilidad hay fondos que tienen autonomía administrativa presupuestal hay otros fondos que son fondos cuentas simplemente sin ese grado de autonomía pero que agilizan los procesos de ejecución aquí lo que se trata es anticiparnos a la creación del ministerio para que pueda tener todos los instrumentos necesarios para operar pero no es el único de tal manera que el ministerio ya está creado por ley se está reglamentando la presidencia de la república con la participación de la vicepresidenta y revisaremos si en los decretos reglamentarios entonces podemos adoptarlos si no vamos con proyectos diferentes pero no eso no afecta digamos la creación del ministerio ni tampoco afecta la ejecución en sí misma tenemos un arsenal de instrumentos administrativos para que el ministerio pueda funcionar y se están reglamentando en este momento ministro muchas gracias por atendernos y créame que le deseo un fin de semana un poquito más tranquilo que los que ha tenido que vivir ya llevo tres días de semana muy intensos y este también me espera intensos no me cae la menor pero para eso estamos Julio muchas gracias gracias ministro acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial un saludo